Muy buenos días a los profesionales de los medios de comunicación que nos acompañan. En primer lugar, quiero agradecer a la Fiscalía de Castilla y León, a la Fiscal Superior, a Lourdes Rodríguez Rey, por su cooperación, su colaboración, no sólo para desarrollar esta jornada formativa de hoy, sino reconocer también la favorable disposición que siempre tiene la Fiscalía de la Comunidad en la colaboración con diferentes aspectos, pero en este aspecto a lo que hoy nos referimos es a reforzar la coordinación y la cooperación en la lucha contra la violencia de género entre las dos instituciones. Quiero destacar en primer lugar que esa colaboración se reflejó en el año 2016 en un primer protocolo que nos ha permitido avanzar, que nos ha permitido reforzar la comunicación entre las dos instituciones de una manera más ágil y eficaz. Desde los servicios sociales hemos desarrollado 1.700 informes de valoración de la situación de la violencia de género en víctimas y esos 1.700 informes están a disposición de las fiscales de nuestra comunidad. También hemos puesto a raíz de ese protocolo en marcha y creado los puntos de coordinación, que son los interlocutores directos dentro de las secciones de mujer de las gerencias territoriales como interlocutores directos con las fiscalías de nuestra comunidad y además también hemos reforzado la formación. Esta es la segunda edición. Pero no solo eso, sino que yo quiero reflejar ese firme compromiso de la fiscalía de la comunidad con las víctimas de violencia de género en el trabajo que hemos venido desarrollando y que seguimos desarrollando porque hoy podemos anunciar dos nuevas iniciativas en las que estamos trabajando. Una primera de ellas, la primera de ellas, es un acuerdo de las dos instituciones a través del cual los profesionales de los servicios sociales van a poder tener un procedimiento de comunicación de posibles casos de violencia de género ante sospechas o indicios de que esté surgiendo esa violencia de género al Ministerio Fiscal. Va a ser un pilotaje que vamos a iniciar a finales de noviembre que constituye, y yo creo que es importante, un nuevo canal de detección de la violencia desde la intervención de los propios profesionales de los servicios sociales que cuando vean sus indicios o sospechas en sus propias intervenciones puedan derivarlo al Ministerio Fiscal. Sin duda es un pilotaje que vamos a desarrollar en tres provincias, en León, en Palencia y en Burgos. Quiero destacar que sobre todo el pilotaje durará aproximadamente unos tres meses, que una vez que el procedimiento y las pautas de actuación sean pilotadas queremos que sea un canal de detección para toda la comunidad y que sin duda nos va a permitir ser proactivos en la detección desde los servicios sociales con un instrumento muy importante que es la Fiscalía de la Comunidad a disposición de esas posibles sospechas o indicios que puedan detectar los profesionales de los servicios sociales. Haremos una formación específica, un procedimiento de actuación en el que hemos venido trabajando que remitiremos a los profesionales de los servicios sociales donde se van a pilotar este nuevo protocolo de actuación y que por tanto es relevante e importante porque no existe en ningún otro punto de España creo que es novedoso para nuestra comunidad una vez más dentro del modelo de atención objetivo de violencia cero de atención integral a nuestras víctimas de violencia. El segundo aspecto que quiero destacar que también en el que estamos trabajando y que es importante porque es un plan de actuación coordinada entre todos los agentes es verdad que luchan para erradicar la trata en mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Creo que es importante desarrollar un plan de actuación conjunto en el que estamos trabajando de manera muy estrecha con la Fiscalía también es importante con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que llevamos durante dos años desde la Junta de Castilla y León creando una red de atención psicosocial para las víctimas de trata que ya la tenemos creada, que contamos con cinco entidades que trabajan en este ámbito que sin duda aquí en Castilla y León la trata es considerada violencia de género quizá la expresión más cruel de la violencia machista pero sin duda es importante destacar que con esta red de atención psicosocial una vez que se identifican las víctimas de trata pues poder tener esta red que atienda a las víctimas tanto con recursos habitacionales como medidas también de inserción tanto social como laboral, atención psicológica, jurídica, etc. Yo creo que es destacable que también es una iniciativa en la que estamos trabajando de manera coordinada y que sin duda el fin último pues es el año pasado a través de esta red de atención psicosocial y a través de las entidades que trabajan que operaron o intervinieron con 2.500 mujeres detectaron 41 casos de víctimas de trata es importante una vez identificadas y una vez que denuncian pues poder trabajar con ellas que es lo que hacemos a través de esta red de atención psicosocial que sin duda pues la fiscalía, las fuerzas y cuerpos son un pilar fundamental para la identificación de las víctimas de trata y que vamos a seguir trabajando para desarrollar este protocolo dos iniciativas nuevas para reforzar la lucha contra la violencia machista y que sin duda pues la fiscalía y la junta de Castellón las dos instituciones de manera conjunta hoy van a abordar estos dos temas en las jornadas que se van a desarrollar que son jornadas que se desarrollan desde la fiscalía en colaboración con la consejería de presidencia que también es importante destacar que estamos todos implicados las gracias por ver el tiempo de